vaya, entonces eso fue la participación de la pareja número 2 vaya, pareja número 3, por favor que pase esa pareja es como la de Chele y la Corina medio dispareja pero ahí andan vaya, ajá entonces Norma y Pei usted le tocó el ritmo de bachata correcto yo escuché a Pei diciendo por todos lados esto es lo que a mí me gusta me encanta así que no hay mejor género que me pudo haber tocado que la bachata yo bailo todo género lo único que el mismo paso les meto así es que Don Pei le tocó lo que él quería bachata y la Norma ¿qué tal usted por la bachata Norma? no, pero yo le voy a enseñar a la socialidad no se preocupe déjese llevarle voy entonces DJ por favor póngale la bachata pa'n pa'n ¡Oh, público! 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 el vestuario a usted no le gustó, no, porque la falda con la camisa de Pei sí combina, pero la camisa no, y como dijo Jonatito, son colores pastel, enveracido negro, algo, pero que tuviera algo ubeludo, así como lo de la Fátima, y lo del baile, mi tía tenía que mover más las caderas, porque era barchata, no era tampoco un poste igual que Pei, en el baile, no, que gente fuera pasando por la calle, ustedes eran preparados, pero al inicio comenzaron bien, también al final, aunque por poco mi tía Norma se cae, por poco, y como que también muy atrevido el baile, estuvo bien, estuvo bien, ok, vaya, su calificación entonces, un 7, un 7, bien, bien, don Pei y Norma, ahorita van ganando ellos, me nota vergüenza Chugar, vaya, vamos a ver el último juececito, ¿y sus micrófonos? Sí, enciéndalo, vaya, vaya, dígame, ¿qué le pareció a usted esta pareja, juecesito? Me gustó todo, pero el vestuario no. El vestuario no, ¿y el baile sí le gustó? Ok, ¿qué más le gustó de esta pareja? Que bailaban, en el principio estaba bien, cuando ya medio estaba comenzando, más o menos, y al final también. Ok, buena descripción del baile. Entonces, al principio comenzaron bien, a mediación, más o menos, y al final también bien. Entonces, ¿cuál es su nota? Vale, veamos, ya tiene hasta listos ahí los números, miren, los tiene en orden, ¿cuál le corresponderá a ellos? Veamos, ¿cuál? Ocho, éndale, qué vergüenza, qué vergüenza que un anciano te vaya ganando, no te da pena, no te da pena. Y más que tu mejor amigo te está diciendo, te está dando. Qué vergüenza, Chuga, vaya. Vaya.